Ciervo, un poema de Javier Rubén Sinachí. Ciervo tranquilamente al atardecer en el bosque, acompañado por el suave sonido de otros ciervos, sin un colmillio ni aún la artificial bala del hombre que aceche amenazando su limpio y suave cuero. En el disfrute de ver caer los rayos del sol cuando la vista se agudiza en la débil noche. Llega la hora de buscar la comida verde. Manso, difícilmente se aleje mucho. Un ave confunde sus cuernos con secas ramas. Mariposas revolotean disfrutando de la vida de aleteos. Coloridos colores se disuelven en tonos oscuros. Y hay muchos ojos que lo están mirando sin estar. Incluso ojos que ven a través de los oídos en la voz. El hombre, máquina complicada que piensa. El ciervo como un espejo silencioso muestra las profundidades de un ser rompiendo silencios. Voz que oculta con tus brazos defiende. Rama rota por favor resuena. Viento ayuda con tu impulso que lleve. Ojos de espejos que no se cierren. Vamos a ver. Gracias.